Muy buenas tardes a todos y hoy seguimos dándole fuerte a TheLongDark. Bueno, vamos a ver, me estoy dando cuenta de que vamos ya casi con sobrepeso. Vamos a entrar en la oficina de correos, pero deberíamos dejar cosas. Vale, aquí no hay nada, aquí tampoco, estos son unos caramelos, aquí tampoco hay nada. Cuántas de conducción, vamos a cogerlos. Porro de Milton. Leer texto, lo leemos, coger. Libro. Coger. Nota de la oficina de correos. Objeto coleccionable. Bueno, vamos a cogerlo, vamos a registrar el cubo. Acetines deportivos nuevos. Coger. Plantas medicinales. Bien. Coger. Coger. Encuentra plantas medicinales autóctonas de la isla de granuloso. Aquí hay una mochila. Vamos a cogerlos también. Yo creo que me he dejado cosas, chicos, por ahí. Aquí creo que no hay nada más. Cajas de cartón. Voy a tener que dejar algunas cosas. Sí, vamos a ver. ¿Dónde está? Creo que deberíamos dejar las cosas en algún sitio. Que podamos luego saber dónde las hemos dejado. A ver, vamos a casa madre. Vamos a dejar cosas aquí, ¿vale? Vamos a dejar cosas porque vamos muy, muy petados. Y casa madre no la conocemos. Mira, aquí puedo dejar la leña. A ver, un momento. La leña no sé si quiero dejarla. Es que, claro, hay que ver qué dejamos y qué no dejamos, ¿eh? A ver. Es que no se ve un carajo, tío. Es que no se ve un carajo en casa de madre, tío. A ver si yo... ¿Este armario se puede abrir? Sí, nada, pero no puedo... Ah, vale, puedo meter objetos. Vale. A ver, chicos, vamos a dejar... ¿Qué es lo que más pesa aquí? A ver, vamos a ver qué es lo que llevo puesto. Porque hay cosas que puedo cambiar. Por ejemplo, esta. 0,2 de... Esta, nada. 0,4, 0,2. Vale, pues la bandana la vamos a dejar. Aquí. Yo he puesto esto, vale. Aquí yo he puesto esto, vale. Aquí esta. Y aquí esta. Guantes. Esos guantes y la bandana la vamos a dejar. Calcetines. 0,2, 0,1. ¿Dónde estos? Y los otros calcetines... A ver, 0,2. 0,2. Oh, pero estos me protegen más de la lluvia. Vale, calcetines vamos a dejar esos. Vale. Ok. Vamos a abrir el armario. Vamos a dejar entonces estos calcetines. La cazuela. Estos calcetines que tampoco llevamos puestos. Vamos a dejar antibióticos. Vamos a dejar antisépticos. La bandana hemos dicho que vamos a dejarla. Esto no. Esto es para comer. Esto no lo llevaba puesto. Vamos a dejar el farol. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar... 4 kilos en los libros. Esto. Esto. Esto debería tenerlo puesto, ¿no? Esto es un 0,5. Esto no pesa nada. Vamos a dejar esto. Las piedras, ¿no? Vamos a dejar esto. Los trozos de metal. La piel fresca de conejo. Los palos no los vamos a llevar. Y ahora ya tenemos 19 kilos. Está aquí todo, ¿no? Sí, vale. En mal estado. Acciones. Vamos a recoger esta. Ya se está haciendo de noche. Y vamos a... A ver, es... Bueno, y póntela. Plumón, claro, tío. No merece el arma, hombre. Vale. Vamos a fabricar... Una antorcha, ¿vale? Porque se está haciendo de noche. Y no quiero que se me haga de noche. Vale. Eh... Salgamos. Quiero... 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 Creo que deberíamos ir hacia... Hacia aquí, ¿eh? Vamos a ir. Vamos a ir hacia allá. Chicos, vamos a ir hacia allá. Luego seguimos buscando por el pueblo. De momento... Hay una batería. Aquí hay una batería. Voy a dejar el capo abierto para saber que lo hemos... Que lo hemos visto. No hay nada, ¿no? No. Aquí cuando sales y entras de los sitios es que es como si te... Es una desorientación... Tremenda, ¿eh? Estamos bien de... De hambre, un poco abajo. De agua estamos bien. De gansante estamos bien. De temperatura estamos bien. Vamos hacia el puente. A buscar esos... Esos suministros que hay ahí. ¿Vamos bien? Sí, están cerca además, ¿eh? No está tan lejos. Se está yendo el sol ya, ¿eh? ¿Tenemos la de esta puesta? Usar. Ponte la por si acaso vienen los lobos, ¿eh? Míralo. Ahí hay una. Bien, vamos bien. Vamos justo de frente está. Me ha pasado algo. En el suelo no hay nada. Aquí tampoco. Venga, salimos del vehículo, tú. Ahí... Ahí hay más vehículos y una casa al fondo. Hay un montón de lobos. Vamos a entrar en estos vehículos, ¿vale? No hay nada, ¿no? Es que en los coches no hay nada, tío. Abre el capó. Batería de coche. Vale, la vamos a dejar ahí. Porque eso tiene pinta de que pesa bastante. Estamos llegando ya a los suministros. ¿Qué pasa? Una iglesia. Abre el capó. Entra en el vehículo. ¿Hay algo? ¡Qué todo! No enciendas. No, no hay nada. Fuera. Para dejarlo como que está examinado, ¿vale? Vale, esta es la iglesia. Aquí tiene que haber cosas, ¿eh? Está abierta. Ryan Smith. ¿Qué fecha pone? 1967-1984. Entramos en la iglesia, chicos. Iglesia de San Cristóbal. Nuevo lugar descubierto. Caja de cartón. De momento no voy a coger nada de Iesca ni de nada. Borro de algodón estropeado. Venga, cógelo. Hoguera. Se ha apagado, vale. Acelerante. Cógelo. Periodico enrollado. Bengala. Mira la que hemos utilizado antes. Vamos a ver si aquí hay algo, ¿vale? Sí. Manoplas. Cógelas. Un libro. Hay una cama también. Vale, o sea que podemos aquí pasar la noche. Agua, no está mal, vale. Hay una chocolatina. ¿Ves? Es que se pasan cosas. Se pasan cosas. Son tan pequeñas. Nota del párroco. Aquí podemos pasar la noche. Sí. Sí. Hay una atril. Parece que ya nada más. Fíjate. Retal. De momento no. Salimos. Vale, esto está, según me indica el mapa. Está por aquí. Justo de frente. Conejos. Podríamos matar a un conejillo, ¿eh? Aquí. Quítate, 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 quítate. Quieto. Espera. Piedras. Usar. Es que ya nos estamos entreteniendo. Deberíamos estar aquí, en el sitio. Pero yo no veo nada. Aquí. Ajá. 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 Combustible de farol. Inyección de emergencia. Proporciona un breve brote de energía, tras el cual el paciente se verá desbordado de agotamiento. Kit de costura. Retal. Ración militar. ¿1.750 calorías? Perfecto, tío. Perfecto, tío. Perfecto. Y ahora vamos a matar a algún conejo. Y podemos pasar la noche ahí. Hay ciervos también, tío. Pero no tenemos cuchillo, ¿eh? No sé cómo no vamos a deshullar. Porque se nos ha roto antes. Me cago en ti, qué malo soy. Me cago en mis barbas. Vean, a ver si no lo mato. Conejo. ¡Toma! ¡Toma! Lo maté. ¿Ya no tenemos más piedras? Sí. Acércate. Despacio. Va por aquí abajo. Ahora. Pero bueno, ¿cómo no le he podido dar? Me cago en el conejo. Se me ha quedado dormida la mano. Vamos a ver. Ahí hay más piedras. Oh, conejo. Toma. Otro conejo. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que usar cada vez que esto? Ahí viene otro, ¿eh? Ahí viene otro. ¡Toma! Tres seguidos. Bien, 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 bien. Vamos a coger las piedrecitas. Y nos vamos. ¿Le he metado tres? Pues tres piedras. Vámonos, vámonos. Oigo, pasos. Uy, que te caes. Para aquí en la iglesia podíamos cocinar y podíamos pasar la noche. Pero nos vamos a pirar. Porque aquí ya no hay nada. Está el puente que podemos atravesar. Pero hay que volver al pueblo, ¿vale? Quiero que me voy a usar esto. ¿Qué bueno? Dolencia. Esguince. Venga, hombre. Ahora un esguince. Te has hecho. A ver, esguince. Te has irritado o llevas sobre el carro y corres en un río en la medida de sufrir un esguince cuando atraviesas terreno inclinado. Riesgo de esguince, pero todavía no lo tengo, ¿no? Volvemos. Volvemos, volvemos. Hemos cogido lo que queríamos, pero tenemos mucha carga. Ahí están los lobos. Abre el capó de este para saber que lo hemos revisado. ¡Que no! Este no se puede abrir. Tienes frío porque ya está llegando la noche. Ya nos vamos. Luego vamos a cocinar. Comería lo que fuera ahora mismo. Vas a comer conejo. Bien, 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 bien. La torre esa tampoco la hemos mirado. Y la casa del banquero hay que verla bien. Porque entramos muy rápido, sin luz. Mira, ahí hay como una especie de... De tela. Y ahí hay una casa de un perro. Habrá algo ahí dentro. No, no hay nada. Aquí no hay nada. Madre gris, volvemos. El hijo pródigo ha vuelto. Voy a coger piedrecitas. Podríamos aprovechar un poco más. Pero voy cargado. ¡Hello! Vale, vamos a ver qué podemos hacer con los conejos. Sin herramienta. ¿Y qué herramienta utilizo? Si es que no tengo. ¿Cómo puedo hacer un cuchillo? No puedo hacer nada, eh. No puedo hacer nada, eh. No sé, no sé cómo puedo hacer un cuchillo. Vamos a ver el armario. Vamos a dejar... Las bengalas. Espera un momento. Uf, es que los conejos... Los dejamos. Los libros también los voy a dejar. Esto no. Esto me lo llevo. Los guantes los voy a dejar. Junto con este gorro. Y estos guantecitos también. Como ya tengo... ¿Y esto qué? Es que es la de metal que hago con ella. Palos son 0,60. Esto no tiene nada. Cuero curado. 0,10. Tampoco. Vale. ¿Qué? Pronóstico invernal. Son cosas, son detalles. Añade más combustible al dinero de Madre Gris. ¿Cómo que añade más combustible? ¿Qué? ¿Qué? Cosas. Cadáveres congelados, sacos de dormir, vehículos, contenedores. Venga, hombre. ¿Qué dices? Encuentra, recoja, prepara... Algunas plantas de madres de Madre Gris. Almacena todos los objetos cocinados o fabricados en la mochila... Para completar la lección antes de tratar una dolencia. Apósito de barba de cappuccino. Té de escaramujo. Eso ya lo habíamos hecho. Añade más comida. Vamos a ver. O sea, ya te... Te he dejado bastante antes, sí. O sea, es que ya, vamos... Me parece a mí que no te voy a dejar más. Venga, bueno, vamos a comer. Tengo cazuela. No, ¿y esto? ¿Cómo lo...? Mal estado. Pero, ¿cómo lo...? A ver, soltar. Lo dejo por aquí. Sí. O sea, que también puedo dejar cosas en el suelo, vale. Ya no veo nada, ¿no? Sí, todavía se ve un poco, pero muy poco. ¿Cuánto tengo de...? Estás voraz. Trescientas seis calorías. Trescientas seis calorías. Trescientas seis calorías. De un total de... No lo sé. De momento no vamos a comer el crunchy stuff. Uf. Que son otros trescientas. Y nos vamos a comer... Esto es café. La chocolatina pasada. Que son dos cincuenta. Añadir al menú radial. Vale, vale. Aquí se añade al menú radial. Vale, 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 vale. Voy a beber un poco, vale. Ya está, ¿no? Bueno, de comida no es que tengamos mucho, pero bueno. ¿Dónde está el saco? Lo he metido dentro. Estos guantes sé que... Vale Esta lata de metal, tío Voy a moverla, ¿vale? Que los trozos de metal también los quiero mover ¿Dónde está el saco? El saco nos lo hemos dejado en algún sitio ¿Y no lo hemos quitado? No creo, ¿no? Vale ¿Puedo arreglar ahora... Esto? No Usar Así podemos dormir aquí, al lado de Madre Gris Que nos clave un cuchillo por la noche Vale 60 calorías 120 180 4 horas durmiendo Dormir Se me quedan dormidos a la mano, ¿eh? Vale ¿Cómo está? Seguimos de noche Pero ya hemos subido un montón la vida Voy a dormir más Otras 4 horas voy a dormir ¿Qué? Vale Ya se está haciendo de día Ya tengo la vida a tope Voy a guardar 120 Dos horas durmiendo Dormir No quiero utilizar la antorcha Si no es esencial Claro, pero también nos gastamos la comida Ahora ya tengo hambre Mmm Comete esto Fantástico Recógelo Ya está saliendo el sol Dame el arma, Madre Gris ¿Dices algo? No La está reciclada La está de café Venga, tómate un café Haz un café Un café 8 minutos Vamos a guardar A ver qué pasa, sobre escribir Confirma Chicos, llevamos 34 minutos O sea, esto pasa Pero volando Lo dejamos por aquí ¿Vale? Mañana seguiremos Explorando el pueblo Muchas gracias a todos los que Os habéis suscrito En estos últimos días Suscribiros los que no lo estéis Los que veis los vídeos, por favor Que ayudáis mucho Dejar un comentario Darle al like Y muchas gracias Chao, chao Gracias por ver el video